Muy buenas familias, mucha atención al programa de hoy, porque vamos a preparar dos recetas. Todas estas recetas que vamos a preparar para disfrutar de nuestro ingrediente estrella, el pan artesano que vamos a encontrar en Córdoba. Y vamos a preparar, de primero, sencillo, cinco minutos tardamos, paté de cebolla caramelizada con un poquito de bacon. De verdad, un paté espectacular que se hace con la batidora, lo batimos y ya está. Y eso, un tadito en pan, no te digo nada cómo está. Y por otro lado, un clásico de la gastronomía andaluza, los huevos a la flamenca. Una versión sencilla, rápida, para disfrutar o bien en una cazuela grande, o bien damos la opción de hacerlo en cazuelitas pequeñitas también, por si queréis tenerlo, como yo digo, en monodosis. Así que, familias, hoy doble receta en cómetelo, todas para disfrutar del pan artesano andaluz. A las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión.